pues sí es en que están viendo soy yo hace siete meses más o menos siete meses y un día hoy es octubre 7 y hace siete meses exactos fue que inicié este proceso como les decía antes lo hacía correr solo por correr sin entrenamiento ahora ya con un grupo de running formalmente con un entrenador que ha estado supervisando cada paso de mi entrenamiento por estos siete meses dije hace ese tiempo que iba a correr la media maratón de san jose el primero de diciembre pero terminé adelantando lo iba a ser dentro de 13 días el 20 de octubre las cogí porque es un poco más rápida bastante más rápida desde cartago subiendo chombo que la parte complicada el kilómetro 8 más o menos ya lo que es hacia abajo hasta llegar a momentum finales la prueba de hoy es hacer exactamente el mismo ejercicio que hice hace siete meses con exactamente el mismo equipo estoy grabándolo con la misma cámara no sé si hay algún cambio en la parte física eso es lo que espero y para no hacer trampa porque se ha variado mucho en el tipo de equipo que utilizado en el tipo de tenis que que he utilizado y ido cambiando porque me han pasado sus siete meses estoy usando las mismas araji 6 lo que me hace gracia es que hace meses cuando empecé esto este entrenamiento de 30 minutos tenía mi botella de agua pasaba tomando cada cinco minutos van a ver en la grabación y dejó este fragmento que aún caminando me estaba ahogando estaba hablando a mí no estaba ahogando no tenía condición física no es que ahora la tenga muy muy bien pero si el cambio ha sido drástico pasar de hacer sesiones de 30 minutos de ejercicio a sesiones de dos horas dos horas y media completas corriendo intentando no detenerme dije hace 13 blogs que éste iba a ser los iba a ser semanales pero al final terminó siendo como una vez cada mes o algo así pero quería enfatizar y que vieran la importancia de lo que es y tener un entrenador y hacer el entrenamiento de manera correcta entonces ahora voy a hacer el mismo entrenamiento para que puedan ver ritmos cardíacos cadencia no creo que eso varíe mucho porque no ha cambiado mucho distancia bueno las métricas compararlos de principio a siete meses después ok sesión de entreno finalizada no he visto en realidad las métricas las voy a dejar ahí porque hice todo esto solo viendo los tiempos que tenía que ser en el reloj más que todo la como se dice esta cosa cuando tenía que ir rápido cuando tenía que ir lento los cortes en el faclet pero no vi ritmo cardíaco no vi pace prácticamente me fui completamente por sensaciones que a final de cuenta de lo que debemos hacer por más reloj por más tecnología que tengamos no sabemos si en media carrera se va a acabar la batería se va a descomponer se va a pagar la pantalla se nos va a caer se va a romper tantos tantos factores que al final sólo nos queda confiar en el cuerpo conocer los límites conocer qué tanto el cuerpo es capaz de resistir saberlo escuchar saber detenernos y en estos siete meses un agradecimiento súper especial a mi coche de aquí y a mi grupo de mano runners aquí por todo el apoyo que me han dado por el crecimiento físico y emocional que he tenido en este tiempo gracias a tener una llamémoslo como un tipo de red de apoyo en realidad es una familia runner que siempre están ahí que saben por lo que estás pasando y que comparten conocimientos experiencias dolores sobre todo dolores tips etcétera eso se agradece y yo creo que son amistades que van a a perdurar a través de los años y los kilómetros falta todavía mucho camino que recorrer y eso lo que me gusta saber que todavía no hay límite y no creo que nunca vaya a haber límite ir mejorando cada día y proponiéndose nuevas metas alcanzando las creando nuevas y así constantemente es la única forma de mejorar y de crecer como persona vamos a ver cómo me va ahora en esta media maratón estoy todavía pensando si la voy a grabar pero me entrenado todo este tiempo la mayoría de veces lleva una cámara en la mano no voy a dejarlo sin saber qué es lo que me va a pasar en medio de la maratón y los sufrimientos y éxitos a través del camino entonces prometo aunque cueste todo va a ir grabado para tenerlo aquí para ver mi avance tal vez en un año en una próxima media maratón o en una maratón como un recuerdo para mí para mi familia para mi hija el ejercicio salud y a todo lo que se puede lograr en siete meses aplícalo a tu vida y a todos ustedes aplíquenlo a su vida hagan ejercicio ejercicio de verdad de salud cada kilómetro cada kilómetro cada paso que ustedes hagan les va a sumar vida y pasar tiempo con sus seres queridos a vivir no no tiene precio todo lo material pasa pero las experiencias respirar y todo eso no tiene precio aprovechenlo está aquí en la mejor ventaja no son la parte física de ejercicio lean instruyas de háganse de crucigramas rompecabezas lo que sea mantengan tanto la mente como el cuerpo como el espíritu activo hagan un cambio en ustedes y ayuden a los demás también de forma positiva que hagan un cambio de alguna manera siete meses vamos a ver qué pasa en siete meses más gracias por haber estado conmigo en este viaje durante todo este periodo y espero que me sigan acompañando por lo que viene adelante éxitos y a sumar kilómetros